La ley de partidos y organizaciones políticas debe ser aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en breve término. El sector político dominicano es uno de los más atrasados de América Latina. En consecuencia, ese sector debe ser regulado, debe ser fiscalizado, debe ser orientado de la mejor forma. El sector político dominicano es el único que no rinde cuentas, recibe cuantiosos recursos financieros del Estado y no presenta las comprobaciones del lugar. El sector político dominicano es el único que viola de manera sistemática sus propios estatutos. Los partidos políticos dominicanos se niegan a la modernización. ¿Y por qué? Muy sencillo. En primer lugar, porque la actividad política se ha convertido en un negocio, tanto para los que están en el gobierno como para los que están en la oposición. En segundo lugar, porque los partidos políticos no pasan de ser meras capillitas, donde unos cuantos llamados dirigentes se eternizan en la dirección de los partidos. No hay movilidad, no hay ascenso, no hay transformaciones, no hay manera de que los que están arriba cedan posiciones para avanzar en el desarrollo y en la modernización de las organizaciones. La ley electoral no resolverá todos los problemas, pero será el inicio de señalar cuántas cosas deben ser desechadas en el activismo político dominicano.